8 con 50 minutos, a continuación vamos a compartir con ustedes la buena noticia del día y es que 80 maestros de obra regresaron del programa Procer, iniciativa impulsada por la empresa de cemento Pacas Mayo que busca dotar de conocimiento técnico a los trabajadores del rubro de construcción 80 maestros de obra regresaron del programa Procer, impulsado por cemento Pacas Mayo iniciativa que busca dotar de conocimientos técnicos a los albañiles para la mejor ejecución de sus proyectos en una emotiva ceremonia, decenas de egresados del programa de certificación para maestros de obra recibieron su certificado y medalla por haber participado de esta capacitación que duró 3 meses y 100 horas de estudio así es como nace Procer hace 2 años, que es una evolución al programa de maestros de obra que hemos venido trabajando en el que nos aliamos con TechSub, que es una empresa hermana de cemento Pacas Mayo para que hagamos una currícula en conjunto y ellos puedan capacitar durante 100 horas una especie de diplomado totalmente gratuito a maestros de obra en Piura, Chiclayo, Trujillo y Chimbote Los 80 egresados son maestros de construcción de Trujillo, Chiclayo, Chimbote y Piura quienes fueron capacitados mediante un convenio entre cementos Pacas Mayo y Texú como mencionaba ahora en la presentación, los maestros de obra, el conocimiento que ellos tienen de construcción lo han aprendido empíricamente en la cancha durante muchos años han ido aprendiendo de maestros amigos o sus mismos padres que posiblemente fueron maestros, han ido aprendiendo a lo largo de este tiempo pero no han tenido la oportunidad de estudiar entonces esto les complementa muy bien los conocimientos empíricos que ellos tienen de manera que puedan aplicar este conocimiento teórico en campo de manera inmediata Para la ceremonia de graduación, los beneficiarios del programa de certificación para maestros de obra llegaron acompañados de sus familias representantes de esta promoción dieron a conocer su deseo por seguir capacitándose Cementos Pacas Mayo ha apostado por la capacitación de sus socios estratégicos Los maestros de construcción, esta es la cuarta promoción que egresa del Procer